Hola, mi nombre es Benjamín Kahn, he sido jurado del Festival AVID, ya no recuerdo qué año, en un par de ocasiones. A ver, el festival como tal lo conozco por Memo Treisman, que me habló con gran orgullo de este festival. Seguramente por lo de los años noventas. Conocí alguna vez en mi infancia, en el Ijuda Bonin, a Carlos Alpert, que fue a dar una plática para invitar gente a participar. Y mi madrid era un hombre que se llamaba Abraham Gelber, tocaba el acordeón, y muy amigo de Carlos, él fue el que lo llevó. Y sé que ellos empezaron a estudiar hace 50 años. Yo, si bien no era un niño, pero era un adolescente, y de ahí recuerdo que empezaban. He visto al grupo bailar durante muchos años de mi vida, muchos años. Fue muy placentera. Pensé que vendría a un festival escolar, eso pensé. Entonces, en ese momento yo estaba trabajando en una ópera junto con Alejandro Luna, escenógrafo que el mismo que ya murió. Nos invitaron a los dos. Y los dos, eso pensamos, vamos a algo escolar, bueno, vamos, son amigos. Fue muy sorprendente, no, no, de escolar no tenía nada. Era un festival profesional, profesional en el sentido no de la paga, pero sí de dedicación, que nos sorprendió muy agradablemente. No solo el nivel de los grupos que participaban, había de todo, obviamente, pero había grupos que yo pensaba, porque están encerrados aquí, tienen que salir. Y luego enterarme, porque había una plática con los coreógrafos, terminaron el festival, y que pues la mayoría lo hacía como una actividad extra, no eran como tal, profesional, no se dedicaban. Con alguno de ellos tuve una amistad, padre, con Bernardo Rubinstein, que dirigió varios de los espectáculos que vimos, con Sara, restaurista, Salomón, Macaco, en fin. En fin, fue una muy agradable, muy agradable sorpresa, el nivel que encontramos en, había dos categorías, una tradicional y otra contemporáneo, en ambas categorías vimos cosas muy impresionantes. Vamos, no conozco otro festival así, en México. Conozco delegaciones que de pronto organizan un evento, pero no hay otro festival de esa naturaleza en México. Vamos, hay grupos de danza que hacen su temporada, pero este convocar a varios grupos que trabajan específicamente para el festival, para presentar lo que hacen contagiar a la comunidad de danza, que contagiamos de música y baile. Eso no existe en este país. Me acuerdo la primera vez, la reunión con los coreógrafos, después de haber dado nuestro veredicto la noche anterior o un par de noches anteriores. Todos los coreógrafos presentes y los que habían perdido, todos queriendo saber por qué. Con una seriedad, libreta, con enojo. ¿Por qué? Yo no, si mi trabajo era el mejor. Este orgullo por el trabajo. A la larga, cuando vives de esto, sabes que los premios son una eventualidad en tu carrera que realmente no sirve de nada. Más que un ratito que tus hijos digan, ay, o mis nietos, mi abuelito se ganó el premio. Y ya, no sirven de nada. Y luego sirven como para detener libros. Ya, pero aquí no. Aquí es el premio o esa sensación de tu comunidad, de tu gente. La gente que vino a ver te conoce y la gente que te califica no te conoce. Entonces es injusta la calificación porque nadie sabe el nivel de trabajo que invertiste en esto. Y me acuerdo, Alejandro y yo comentando, ay, sí, pues sí, tienes que premiar a tu carrera. Obviamente hay más calidad en uno que en otro. Si has visto danza, no tienes que ser un experto, pero si has visto danza, puedes ser jurado, que siempre es una posición muy incómoda. Ser jurado es muy injusto. Pero te trajeron a eso. Tú dinos quién es mejor que otro y es muy injusto. Pero lo tienes que hacer porque juegas el juego. Pero aquí había un orgullo muy especial. Si no gané, ¿qué? No estoy haciéndolo bien. O tú no hiciste bien tu trabajo. Un orgullo por el trabajo muy contagioso. Sí. Sí, bueno, ha habido gente importante en mi vida en función de mi carrera. Un productor que fue el primero que me produjo algo, Armando Cuspinera, un tipo al que quiero muchísimo. Maestros como Julio Castillo, como Ludwig Margules. Pero debo decirte también que aquí el grupo de teatro que encabezaba Benito Perculis, a quien quise, bueno, yo lo sigo queriendo. Él ya se murió, pero yo lo sigo queriendo. Pero yo no lo conocía. Me invitó a montar una obra con un grupo de teatro, El Deportivo. Y otra vez mi cabeza fue, bueno, al ser un grupo que trabajan a veces, a ver, vamos a ver. No, trabajaban más que yo. Era, era, había una chica, Beret, no recuerdo su apellido, y yo trabajaba en Bellas Artes. En ese momento terminaba mis ensayos a como a las seis o seis y media y salía y ahí estaba Beret en su auto esperándome para traerme al ensayo. Y trabajábamos hasta la una, dos de la mañana. Un grupo que todos tenían otra actividad. Entrañable. Entrañable. Y yo les decía, bueno, creo que pocas veces en mi carrera me encuentro tanta disposición. Venía a ensayar siempre, a pesar de tener todo el día un trabajo, hijos, venir a trabajar a una obra que se iban a vender los boletos aquí adentro y nada más. Con unas ganas de hacer teatro. Eso, eso, en ese momento de mi carrera, fue un momento importante. Retomar eso. Oja, si hay gente que lo hace por el gusto de hacer teatro, como hay gente que lo hace por el gusto de hacer danza, pues es algo que tendría que estar presente en la actividad artística de este país. Que ojalá siga hasta 120. Tiene que seguir y que ojalá se abriera. Ojalá esté primero esta ciudad, pero este país entendiera la importancia de un festival en donde se celebra la música y la danza. Qué importante en momentos tan drásticos de donde vemos odio, donde vemos guerra, donde vemos desencuentro, disgusto a favor o en contra de un gobierno, desesperanza, incertidumbre. Un grupo de gente hace un festival de danza donde hay música y danza. Y la danza es una expresión de la vida que te contagia de algo y que te lleva a la reflexión tanto como la poesía. Este país tampoco tiene festivales de poesía, tiene premios internos, pero ojalá este contagiara a la ciudad, ojalá esto propiciara que la ciudad saliera a cantar y a bailar. ¿Qué es lo que pasa esos días del festival? Todo el mundo está conectado con el festival. Ojalá muchos años más, que siga convocando gente joven. Eso es algo que tampoco logramos en la actividad artística afuera. Es muy difícil convocar. Los jóvenes no van al teatro, los jóvenes no van a los espectáculos de danza. Te encuentras temporadas de danza, en el teatro de la danza, donde hay 200 butacas y no se llena. Y tantos teatros que no se llenan. Y entonces el recuerdo que yo tengo de este festival, lleno de jóvenes, ojalá contagiaran a todo el país. Ojalá y que dure toda la vida, que dure siempre. Ojalá y que dure siempre.